¡Desestreses! ¿Cuál es su nombre? ¡Jordan! ¡De barbaridad, Jordan! ¡Muchas gracias, Jordan! ¡Está guapísima y elegantísima! En el escenario nuevamente del Expo Moda Jesús María de Gimadrid Luciendo los vestidos de Kosuan Gracias a la marca Kosuan Moda, estilo, elegancia y vestido de fiesta Tenemos una experiencia de más de 12 años Nuestros clientes disfrutan de la experiencia, elegancia y talento de la empresa de moda Más fresca e innovadora del mercado La clave de nuestro éxito es el esfuerzo diario Para superarnos en diseño, confección, rapidez, puntualidad Para así satisfacer sus necesidades De nuestros clientes Utilizando materias primas nacionales E importados De alta calidad La colección que presenta Están inspirados en la naturaleza Que le da un aire fresco, juvenil Y un toque de distinción y elegancia Gracias a la marca Kosuan Moda, estilo y elegancia en vestido de fiesta Claro que sí, los vestidos, los mejores vestidos de fiesta Gracias a Kosuan Kosuan, también lo puedes ubicar en el Facebook, ¿verdad? Así es Así es Síguenos Los vestidos Kosuan, también se hace presente con un súper descuento Así que se llevan a toda la promoción del colegio Con los vestidos Kosuan, así que ahí estarán Adelante, señora Gracias a la marca Kosuan Encanto y elegancia de vestir Vestida de noche, promociones, matrimonios Para toda ocasión, en todas las tallas Ah, por su compra Arreglos al momento, sin costo alguno, ¿eh? Ubícanos en el centro comercial Concepción, avenida Bancay 325, tienda 128 O también puede llamarnos al teléfono 427-0573 Kosuan Encanto y elegancia de vestir Vestido de noche, promociones, matrimonios Para toda ocasión, en todas las tallas Ah, por su compra Arreglos al momento, sin costo alguno Eso es lo más importante Los arreglos al momento, sin costo alguno Así que no, no puedes dejar de ir Y ponerte un vestido Kosuan Que sobre todo, ahora que vienen las promociones escolares Ahí también te pueden ir Si es que va todo el salón Mira qué lindo ese vestido en negro Con el detalle A mí me encantan los detalles de atrás Tipo corset Porque te ciñe mucho la cintura Te tapa esos rollitos Que no puede tener de más Bendísimo Ahí en todos los colores En todos los tonos Este es un vestido muy elegante Muy bonito, muy sobrio Siempre el negro Predomina Punto con el blanco Vestidos Kosuan Gracias también Las zapaterías Cefalias Dos por uno Gracias a marca Kosuan Encanto y elegancia de vestir Vestido de noche Para promociones, matrimonios Y para toda ocasión En todas las tallas Recordamos por su compra Arreglos al momento Sin costo alguno Díganos en la avenida Bangay 325 en la tienda 128 O también puede llamarnos al teléfono 427 05 73 Al teléfono 427 05 73 Me encanta este vestido Kosuan vestido Que lindo Un vestido muy elegante Muy sobrio Como para un coctel O también Para muchas ocasiones Vestidos de matrimonio 15 años Promociones Disco tequeros Para un coctel Estamos con la presencia de Gélez Tapia La guapísima La pelirroja La quieren ver nuevamente ¿Dónde están los señores? Ahí en la Mazamorra Están que hacen Están que hacen hinchada ahí Gélez Tapia en el escenario Nuevamente Se hace presente Ay que lindo este vestido Globo Vestido azulino Que hace un gran contraste Con el color de piel Vestido azulino Muy lindo Espectacular Que hay en todos los colores También Este es uno de los Globo Arriba en la cadera Arriba en la cadera Y ceñido Más abajo Mi espalda muy bonita Muy casual Muy sexy Es solamente que necesitaba Para poder decir Gracias a Scarlett Salón También Con el paquillaje y peinado Gracias a la marca Cosua Mod estilo Elegancia En vestido de fiesta Tenemos una experiencia Más de doce años Doce años de experiencia Hacen vestido Cosua Estén presente El día de hoy En este Expo Moda Jesús María Las mejores marcas Se hacen presentes Solamente aquí En el Expo Moda Jesús María Y vestido Cosua Con doce años de experiencia No pueden dejar pasar Este